Domingo 18 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 13 al 21 En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo Maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó amigo quien me ha puesto como juez en la distribución de herencias Y dirigiéndose a la multitud dijo eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré? Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo Entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date la buena vida Pero Dios le dijo insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién será todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y nos hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alguien pide a Jesús que intervenga en una pelea entre él y su hermano por cuestiones de herencia Sucedía frecuentemente que el hermano mayor lo heredaba todo Y los otros hermanos debían contentarse solo con el reparto de los bienes muebles del padre Quien pregunta le pide a Jesús convencer a su hermano para dividir la herencia ¿Cuántas veces las cuestiones de herencia envenenan a las familias y se hacen enemigos de los hermanos? Y Jesús dirigiéndose a la gente dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Jesús rechaza que estén contra otros Aunque fuese bajo el pretexto de restabilidad Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Él ha venido a proclamar el reino de Dios que es justicia Rechaza por ello hacerse árbitro de mezquines cuestiones de intereses entre personas Jesús nos recomienda evitar toda clase de avaricia Jesús hace ver el error de ambos hermanos Hacer de los bienes terrenos lo más importante de la vida Jesús exhorta más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas se les dará por añadidura Puede ocurrir que se nos vaya escapando el tiempo sin darnos cuenta de nada Todo esto nos invita a no reunir tesoros para nosotros mismos El rico del evangelio podía haber tenido un sobrante para otros Porque lo que más tenía era la posibilidad de haber dado De haber hecho partícipe de sus riquezas a los demás Lo peor es que quiso recoger todo solamente en sus propios graneros El hecho de que el hombre al morir nada puede llevarse Es un auténtico indicativo de que lo que tiene no es precisamente para él solo El poseer no tiene el sentido de que uno pueda vivir inactivo Y pasar noches tranquilas La posesión como tantas cosas o tienen una función social O no tiene función alguna Es más, quien sabe que su vida la recibe de Dios Solo puede tener la disposición de entregarla libremente Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones